Imagina que estás en un espacio muy oscuro. Los peores eventos de tu vida han estado sucediendo. Encuentras poco sentido a la vida. Estás deprimido, asustado, enojado, lleno de miedo, no sólo durante un día ni dos, sino que eso continúa y, por lo que parece, durará una eternidad. Estás perdido, atrapado en lo profundo de tu propio ser y tu mundo comienza a colapsar a tu alrededor. Ahora imagina esos mismos eventos asumiendo un cambio de paradigma en tu vida, cuando te despiertas un día enfermo y cansado de todo el sufrimiento que has soportado, y finalmente emerges de ese capullo oscuro y solitario, lleno de esperanza y fe renovadas, mientras te transformas en una majestuosa mariposa que extiende sus alas y toma su primer aliento profundo hacia una nueva vida revitalizada, llena de amor y propósito. Imagínate ambas cosas como parte de ti mismo, el viejo yo muriendo y un nuevo yo emergiendo. Ahora gozas de una comprensión más profunda, una apreciación más penetrante de la vida y de tu propósito aquí en la tierra. Donde antes te sentías tan solo, ahora comienzas a notar y sentir las conexiones entre tú y todo lo que te rodea. Empiezas a ver la belleza del universo cuando antes solo veías oscuridad y desesperación. Empiezas a ser más consciente de tu alma y de las lecciones vitales que solo la angustia y la desesperación pueden enseñarte. En general, la noche oscura del alma es el proceso de anulación del ego y de la eliminación de todo el condicionamiento cultural y la programación que nuestra alma se ha pasado acumulando durante toda la vida para despertar espiritualmente a nuestro auténtico yo divino como un ser infinito de luz. Esa metamorfosis es parte del plan divino para trascender la dualidad y la conciencia humana en evolución aquí en la tierra. Aunque todo parezca perdido, nunca te rindas porque a veces tenemos que descender a nuestras profundidades más oscuras antes de ascender de nuevo hacia los altos cielos. Te envío todo mi amor. Te envío todo mi amor. Gracias.